Música Estamos en la Vega de San Antonio, en el municipio de la playa de Belén En estos momentos estamos dando inicio, estamos en el primer punto establecido de la gira que estamos haciendo por toda la región del Catatumbo en la misión de verificación decir que aquí contamos con una muy buena participación de los campesinos de la playa y el Corregimiento de Unión Campesina de Ábrego una participación muy importante, muy representativa vinieron delegados también del refugio que en estos momentos se encuentra en Hoyopilón el municipio de Ábrego, donde se hizo una socialización de los alcances que hemos tenido como comisión por la vida, la reconstitución y la paz Pues explicar un poco el objetivo de la visita hoy aquí a la Vega de San Antonio el municipio de la playa es básicamente recoger información acerca de las violaciones de derechos humanos que se han venido presentando aquí en este sector como también recoger algunas denuncias, tanto individuales como colectivas de la dirigencia comunal y de la población que también ha resultado afectada Pero de la misma manera recogiendo las inquietudes e información documentando información frente a todo lo que tiene que ver con el tema educativo el tema productor, los campesinos que perdieron sus cosechas y pues estamos recolectando toda esa información para así poder recoger insumos para trabajarlos en la mesa humanitaria que es el segundo paso después que terminemos esta misión de verificación Y no nos ve con mucha expectativa esta comisión que se ha creado porque a ver si alcanzamos a cumplir un sueño que tenemos desde hace muchos años que el gobierno atienda estas regiones, que el gobierno le ponga los ojos y pueda sacar adelante lo que es el sector agropecuario que trabajamos con mucha dificultad y ese es el anhelo que tenemos con esta comisión para ver la realidad de lo que se vive en el Catatumbo sinceramente que no es únicamente el conflicto entre las dos organizaciones que se están enfrentando actualmente sino es el abandono social que se ha venido generando con el tiempo Hace muchos años el abandono de esta región ha sido histórico Nosotros en esta comisión resaltamos con gran importancia la unidad de todos los procesos sociales, políticos y étnicos en esta comisión para desarrollar iniciativas propias de la comunidad Buscamos fortalecer todos los procesos organizativos, comunitarios y sociales que tenga la región porque ahí es donde está la fortaleza nuestra del Catatumbero es en la organización